La revista Benamérica y Cuidemos el Planeta presenta ¿Qué pasa si le doy zanahoria a mi perro? Te responderemos bastante rápido. Sí, los perros pueden comer zanahoria. Ahora, lo importante es que sepas por qué, ¿cierto? Bueno, acá te lo comentaremos. Estas verduras no solo son seguras para tu perro, sino que también ofrecen una recompensa saludable y baja en calorías por su buen comportamiento. Las zanahorias son una fuente natural de carbohidratos, vitaminas y minerales que son beneficiosos para el sistema cardiovascular, la visión, la inmunidad y los dientes de tu perro. Así que es una gran idea darle zanahoria a mi perro, al tuyo y al de todos. Son una buena fuente de vitamina A y otros nutrientes que promueven la salud de los perros. Sin embargo, ten en cuenta que las zanahorias pueden ser parte de la dieta balanceada de tu perro y no la única fuente de nutrientes. Como siempre decimos, debes consultar con tu veterinario o un nutricionista canino para determinar la cantidad adecuada de zanahoria para tu perro en particular. ¿Cuáles son los beneficios de darle zanahoria a mi perro? Todos hemos escuchado el viejo dicho de que somos lo que comemos, y ciertamente es así. Esto también ocurre en la alimentación de nuestros amigos de cuatro patas. Si quieres darle a tu cachorro algo natural y saludable, las zanahorias deben estar en lo más alto de tu lista. Las zanahorias pueden ser una merienda saludable para tus perritos y tienen muchos beneficios que lo convierten en la merienda o recompensa perfecta. Y quizás te estés preguntando, ¿a partir de qué edad puedo darle zanahoria a mi perro? Los perros pueden comer zanahoria a cualquier edad porque es seguro para ellos. Sin embargo, ten en cuenta que las zanahorias deben ser parte de la dieta balanceada de tu perro y no la única fuente de nutrientes. También es importante tener en cuenta que algunos perros pueden tener problemas digestivos más sensibles que otros, por lo que es posible que algunos perros no toleren bien las zanahorias. Sin embargo, considerando alimentar a tu perro con zanahorias, debes consultar con su veterinario o nutricionista para determinar la cantidad adecuada de zanahorias para tu perro en particular y asegurarte de que no tengan ningún problema de salud que pueda afectar la vida de tu perro. ¿Puedo darle zanahoria a mi perro todos los días? No es necesario que le des zanahoria a tu perro todos los días. Debes consultar con tu veterinario o nutricionista canino para determinar la cantidad adecuada de zanahorias o evaluar cómo reacciona el animal cuando la come, como ésta afecta su digestión y la consistencia de sus desechos. En general, las zanahorias pueden ser una buena opción como refrigerio saludable para los ojos o como complemento de una dieta balanceada, pero no deben reemplazar los alimentos para perros especialmente formulados. ¿Puedo cocer la zanahoria para mi perro? Sí, los perros pueden comer zanahorias cocidas, tienen la textura suave y dulce que a muchos perros les encanta. Valor nutricional de las zanahorias para los perros Como ya lo mencionamos, las zanahorias son ricas en vitamina A, antioxidantes y fibra. Además, esta vitamina A permite que los ojos, la piel y el pelaje de tu peludito estén siempre saludables. La fibra ayuda a la digestión y te ayuda a sentirte lleno por más tiempo, ayudándote a controlar tu peso. El potasio es importante para mantener niveles saludables de presión arterial tanto en humanos como en perros. Y los antioxidantes en la zanahoria ayudan a prevenir el daño celular causado por los radicales libres, lo que promueve la salud en general. ¿Es seguro darle zanahoria a mi perro? Crudas o cocidas pueden comerlas. Si elige servir los crudos, asegúrese de que estén bien cortados en trozos pequeños para que no haya riesgo de atragantamiento. Es importante no olvidar que la ingesta excesiva de zanahorias puede generar hinchazón y gases. Por ello, se aconseja darle a nuestra mascota con moderación de ellas. Además, tenga en cuenta que aunque las zanahorias se pueden servir con guarnición o refrigerio, no deben reemplazar las comidas regulares. También, tenga en cuenta que algunos alimentos que son seguros para los humanos pueden ser tóxicos para los perros, por lo que es mejor consultar a un profesional antes de darle un alimento nuevo a tu perro. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. ¡Nos vemos en una próxima oportunidad!